Primero que nada, muy agradecida de verdad por esta cálida recepción que me están regalando el día de hoy. Se siente la buena vibra, se siente el corazón, se sienten las ganas y el orgullo de trabajar en lo que ustedes están trabajando. Estoy aquí para decirles que vamos a trabajar para seguir fortaleciendo una de las fuentes de ingreso más importantes que tenemos en la ciudad, pero también una de las tradiciones más importantes que tenemos en esta ciudad, que son nuestros mercados públicos. Esto hace comunidad, esto hace familia, esto desarrolla el poder económico de muchas familias y no tengan duda que nuestro gobierno, el próximo gobierno que con su apoyo voy a encabezar, vamos a seguir fortaleciendo la cultura de nuestro mercado. Muchas felicidades por estos 116 años, felicidades por este trabajo que han estado realizando y vamos a trabajar para seguir fortaleciendo estas tradiciones. Yo quiero reconocer de manera particular el trabajo de las mujeres que han estado al frente de este mercado porque sin duda ellas hacen posible este éxito y esta capacidad que hoy tienen, este orgullo de presumir este mercado. Muchas felicidades a todas y enhorabuena. Que viva la Ciudad de México, que vivan nuestros mercados también. Muchas gracias.